Y esto es la electrocombia con Trinix Siempre lo discuten, siempre buscando de quien es el error Pero el problema es que no solo son ustedes dos Los niños siempre escuchan la discusión Saben bien que la relación ya no tiene solución Y lo mejor es que piensen en ellos y traten de acordar La custodia evitará que ellos vivan más violencia La custodia Porque ellos sufren y lloran en silencio Un niño llora Verlos pelear, gritar e insultar Un niño llora Esta es su historia y la viene a cantar Los problemas siempre estarán Inevitable porque habrá desacuerdos Pero yo les pido Que por favor lo discutan en privado Porque un niño no tiene culpa de lo que hagan sus padres Y además Ellos lo sufren el doble que ustedes La custodia Evitará que ellos vivan más violencia La custodia Porque ellos sufren y lloran en silencio Un niño llora Al verlos pelear, gritar e insultar Un niño llora Y esta es su historia y la viene a cantar La raja La raja La raja La raja La raja La raja ¿Van oil? La raja La raja